En realidad estamos festejando los próximos 60 años, porque nuestro objetivo es encarar los próximos 60 años siendo tan importantes para la Argentina como lo fuimos en estos 60 años que pasaron. Así que los desafíos son igual que cuando se creó la institución, es acompañar a la industria nacional. Ya que habla del Ministerio, estuvo presente el Ministro de la Producción, Francisco Cabrera, que destacó que entre otros objetivos está fomentar la innovación. ¿Qué puede aportar en los próximos años el INTI a nivel de innovación para el desarrollo integral de la Argentina? El INTI es la red de laboratorios más importante de la Argentina. Y una de las instituciones con más cantidad de profesionales especialistas en todas las áreas industriales. Para que una empresa logre transformar en valor conocimiento, hace falta de instituciones puente que puedan ayudar a las empresas a maximizar su potencial. En esa línea, la innovación que puede generar todos nuestros profesionales, nuestros equipos, nuestra infraestructura, se pone al servicio de ese objetivo. Y el Ministro lo que significó es eso, cómo una herramienta del Estado ayuda a las pymes para lograr ese objetivo. Nosotros siempre le damos este ejemplo que es muy significativo. Las pymes son como deportistas. Los deportistas pueden ir a clubes de barrio, pero si quieren ganar olimpiadas, tienen que ir al SENAR. El INTI es como el SENAR. Transforma deportistas en deportistas de alto rendimiento para competir en el alto nivel. Pasar por el SENAR-INTI es el objetivo que manifiesta el Ministro en esa estrategia de innovación. Bueno, felicitaciones por estas seis décadas y ojalá que sigan los logros. Bueno, muchas gracias a ustedes.